No, buena Ha sido buenísima Será Jampak no ver Yo la daría vuelta Yo la daría vuelta Ahí tenemos el video presentación Del otro fichaje Ahí golpea de revés Su golpe favorito Marcos procedente de Pegaso ¿Cómo la saca de pared? De Ciudad Real Que en Ciudad Real no hay frontón Mira esta cuando ya En dos días Le hemos traído aquí a Madrid Y te he aprendido en un momento Mira, mira, mira Ahí, ahí, pasillo Está loca Uy, rebanada Bien, ese salto Qué pena Cómo ha saltado la joven promesa Formada en la escuela Tiene en cuenta que no pega Así que algo tiene que hacer Hay mucho Que se nace con ellos ya Uy, bien Seguro Seguro Aquí arriba Ha sido buena Que sí Esa es la por la parte Igual, ahí, igual Bien, pues sí Aprende a mi compañero Qué buena Ahí, quieto Ahora, tío El modo fichaje Es el de rojo adelante El de rojo lo hemos fichado para el segundo Jajaja Jajaja Nosotras faltan los que entra a dentro Le tenemos respeto Entra a la joven Joder 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 Pues se graba buenos puntos Se te ha cruzado Da la vuelta que se te ha cruzado el tío Qué perro viejo es Tengo la mayor Ya podrás, los 2 chips que se conocen en el front 2 Ya no, no todos en menos uno Pero no todos en menos uno ¿Cuántos son esos? ¿3? Era tres, sí O cuatro, no, no sí, tres serán uno y uno con diez ¡Buenas bola!